Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida una vez más a mi canal de YouTube Docente Innovadora. Soy la creadora de DocenteInnovadora.com y en este vídeo te voy a explicar el tema 24 de las oposiciones de Magisterio de Educación Primaria. El tema 24 es evaluación de la percepción espacial en la educación primaria, elementos, formas y relaciones geométricas en el entorno, clasificación, representación e intervención educativa. En primer lugar, lo que tienes que hacer es escribir este índice. Si os dais cuenta, el índice está basado en el título del tema, pero he incluido introducción, conclusión y bibliografía, pero el resto es exactamente lo mismo que el tema. Puede que ahora, cuando tú leas este índice, pues digas, bueno, sí, ahora que pongo, este es un poco perdido o perdida, pero no te preocupes porque te voy a ir guiando en todo momento a lo largo de este vídeo para que sepas lo que tienes que ir incluyendo en el tema. Comentarte que si consideras que este vídeo es interesante y te ha sido útil, dale por favor a me gusta y compártelo en tus redes sociales con otros compañeros y compañeras que les pueda llegar a interesar. Así me ayudarás a seguir creando contenido e ir creciendo poco a poco en este canal de YouTube. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal, ya que es totalmente gratuito, y activa la campanita para que así YouTube te avise de mis próximos vídeos. Si tienes alguna duda o me quieres comentar algo, por favor, escríbelo en comentarios e intentaré responderte lo antes posible. Así que, ¡comenzamos! Bueno, lo primero que tenéis que hacer es hacer una introducción que llame la atención. ¿Cuánto tiene que ocupar? Pues aproximadamente un folio por una cara, ¿vale? Aquí, ¿qué podéis introducir? Bueno, pues yo aquí explicaría un poquito respecto a la ley de educación, a la nueva ley de educación, lo que establece la etapa de educación primaria. Yo explicaría que está dividida en seis cursos, y que esos seis cursos están constituidos por una serie de áreas, las cuales tienen carácter global, integrador, bla bla, ¿vale? Sí que es cierto que aquí yo introduciría en qué bloque está la geometría. Daría un poquito una visión general del tema de geometría y cómo está titulado, en qué bloque está posicionado, etc. Además, explicaría también el real decreto de primaria. Actualmente, ya sabéis que a fecha de hoy no ha salido todavía el nuevo decreto. Y sobre todo en cada comunidad autónoma vamos a tener una orden diferente, que no han salido aún. Solamente ha salido en Andalucía, a fecha de hoy. Pero claro, tenemos que estar muy atentos y muy atentas porque van a salir en breve. Además, también en esta parte yo expondría un poquito ya lo que voy a explicar en el resto del tema. Por eso os pongo a lo largo del tema, voy a explicar, bla bla, o por tanto, en este tema se expondrá la evolución que ha sufrido, la percepción espacial, bla bla. Entonces, aquí en esa introducción os tenéis que lucir. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde el tribunal está expectante a ver qué es lo que estáis explicando. Respecto al epígrafe número 2, que es la evolución de la percepción espacial en la educación primaria, yo lo dividiría en estos tres subapartados. En el primero de ellos, que es Jean Piaget y el espacio, pues explicaría que Jean Piaget, en el año 1999, dice que los niños deben aprender a moverse en el espacio. Según este autor, en la etapa de primaria, el niño se encuentra en el periodo de operaciones concretas. Y yo aquí sí que explicaría que en dicho periodo se desarrollan las nociones topológicas, las proyectivas y del espacio euclidio. Además, en el siguiente apartado, donde explica en el año 1957 cómo los niños evolucionan hasta interiorizar el concepto de espacio geométrico, yo aquí explicaría también los cinco niveles de aprendizaje. En el punto número 2, tenéis que explicar los niveles de Band Yield. Entonces, en el año 1957 nos explicó cómo los niños evolucionan hasta interiorizar el concepto de espacio geométrico. Aquí nos dice que el aprendizaje de la geometría se da basado en cinco niveles. Primero el nivel 0, visualización, el 1, análisis, el 2, deducción informal, 3, deducción formal y 4, el de rigor. Respecto al siguiente apartado, que es el 2.3, que es variable tamaño del espacio, aquí Galvez, en el año 1985, nos anunció que existían tres variables en el tamaño del espacio. Y que era el microespacio, el mesoespacio y el macroespacio. Comentaos que conforme voy explicando el tema, deberíais estar tomando notas. Porque aparte de todo lo que voy diciendo y que está escrito en la presentación del vídeo, también os voy explicando cosas que no están escritas y que deberíais tomar nota. Vamos al epígrafe número 3. En el epígrafe número 3, que son elementos, formas y relaciones geométricas en el entorno, clasificación y representación, yo aquí lo he dividido en cinco subapartados. El primero de ellos, elementos geométricos en el entorno. Segundo, formas y relaciones geométricas en el entorno y explico polígonos, circunferencia y círculo, poliedros, cuerpos en revolución. El punto 3, movimiento en el plano, giros, traslaciones y simetrías. El 4, sistemas de representación. Y el 5, la geometría en el currículo. Vamos a ver el primero. En el 3.1, elementos básicos de la geometría del entorno. Yo aquí explicaría que los diferentes elementos geométricos son el punto, la recta, semirrecta, segmento, mediatriz, línea poligonal, curva, plano, semiplano, ángulo, bisectriz y espacio. Pero yo no lo pondría así en el examen. Yo lo pondría de otra manera y os voy a explicar cómo. Aquí os digo que toméis nota porque yo aquí os he puesto un poquito los elementos geométricos que tenéis que explicar. Pero luego cada uno que ponga y cada una que ponga la definición que vosotros consideréis. Yo aquí por ejemplo diría, en primer lugar, el punto indica una posición en el espacio. Como sabemos, no tiene dimensiones y en una recta hay infinitos puntos. Vamos a dar paso al punto número 2 que sería la recta. La recta es una ecuación ilimitada de puntos. Dos puntos determinan una recta. Si además acabo de explicar la definición de recta, me gustaría también nombrar lo que es la semirrecta, el segmento y la mediatriz. Las semirrectas son partes en las que un punto divide a una recta. El segmento es una recta comprendida entre dos puntos A y B y la mediatriz es una recta perpendicular a un segmento que pasa por su punto medio. Creo que queda mucho mejor decirlo así en plan párrafo que decir uno punto definición, dos recta definición, tres semirrecta definición. Entonces yo creo que queda muchísimo mejor así. Respecto al 3.2 formar relaciones geométricas en el entorno, aquí os explico un poquito lo que tenéis que decir en polígonos, circunferencia y círculo, poliedros y cuerpos en revolución. Pero además, en polígonos, además de lo que nos dice Castro en el año 2007, que nos definiremos como una región del espacio limitada por una línea polígonal cerrada, tenéis que decir cómo clasificáis esos polígonos. Yo los clasificaría en regulares e irregulares. Los regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales y los irregulares son aquellos que no tienen sus lados iguales. Aquí podéis hablar de todo lo que queráis. Por ejemplo, podéis hablar de los triángulos que se clasifican atendiendo a dos criterios. Uno de ellos es por los lados, que son equiláteros, isósteres y escalenos, y el otro es por sus ángulos, que son rectángulos, acutángulos y obtusángulos. Y luego además que las rectas y segmentos notables en un triángulo son la mediatriz, bisectriz, la mediana y la altura. Yo aquí también incluiría el teorema de Pitágoras, en el que en todo triángulo o rectángulo la hipotenusa del cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Vale? Entonces es súper importante que habléis de todo ello. Podéis hablar de más, sí, podéis hablar de los cuadriláteros, etc. Respecto al siguiente apartado, que es la circunferencia y círculo, yo diría la definición de los dos. Primero, la circunferencia es una línea curva cerrada y plana, cuyos puntos están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Y podéis hablar de los elementos, como son radio, cuerda, diámetro, arco y semicircunferencia. Pero luego también explicaría la definición del círculo, que es la superficie plana limitada por una circunferencia. Y explicaría la fórmula del área, que es pi por r al cuadrado. Respecto a los poliedros, aquí nos dice que Guillén en la Unión 2012, nos dice que son cuerpos geométricos, cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. Perfecto. Yo aquí hablaría de los prismas, las pirámides y los poliedros reguladores. Respecto a los cuerpos en revolución, que esto es súper importante, nos dice que se llama cuerpos en revolución a los que se obtienen de hacer girar una figura alrededor de un eje. Aquí yo explicaría cuatro. Explicaría cilindro recto, que se obtiene de hacer girar a 360 grados un rectángulo sobre uno de sus lados. Luego explicaría la esfera, que se hace girar un semicírculo alrededor del diámetro y entonces nos produce la esfera. Si se hace girar sobre el eje de las y es más fácil de verlo, porque es como si cogierais una moneda y le dierais así, la pusierais de canto y le dierais. Entonces así se está formando la esfera. Luego explicaría el cono, que se obtiene al girar 360 grados un triángulo rectángulo sobre uno de sus catetos. Y si cortamos la punta del cono, tengo el tronco de cono. Entonces yo explicaría los cuatro. Respecto al 3.3, 3.4 y 3.5, en el 3.3 yo explicaría los movimientos en el plano, que son los giros, traslaciones y las simetrías. Entonces aquí también explicaría la simetría axial y central, que no se os olvide. Y luego en los sistemas de representación, pues tenéis que explicar los tres que hay, que son dibujos, los mapas, que es una representación gráfica de un territorio, por ejemplo. Los planos, que representan objetos que están, por ejemplo, en el espacio y podemos poner incluso coordenadas. Y luego, respecto a la geometría, en el currículo, que sería el último subapartado de este epígrafe número 3, aquí os lo he tachado, ¿por qué? Pues porque esto es lo que pone la LOMCE. Entonces el artículo 17 de la LOMCE y el artículo 6 del Real Decreto 126 barra y 14, en este caso en la capacidad número G, eso lo tenéis que modificar. Porque ahora tenemos ya la LOMLOE y tenemos que estar súper atentos y súper atentas al nuevo Real Decreto, donde tendremos que tener en cuenta en qué artículo está la parte de geometría y la capacidad que corresponda en el nuevo Real Decreto. Respecto a la parte de intervención educativa, en este epígrafe podéis hablar de un montón de cosas. ¿Por qué? Pues porque las propuestas de intervención educativa hay un montón. Por ejemplo, yo explicaría algo de Piaget, explicaría algo del aprendizaje significativo de Eusubel, explicaría también cómo realizar una evaluación inicial o de diagnóstico. Os dejo aquí un vídeo que os explico en qué consiste esa evaluación y cómo ha cambiado con la nueva ley de educación. Aquí arriba a la derecha os dejo el vídeo. Luego explicaría también cómo motivamos a nuestros alumnos, cómo podemos atender a la diversidad en el aula. También os pongo un enlace aquí arriba a la derecha y también lo tenéis en la descripción de este vídeo. De diversidad respecto a la nueva ley de educación. Y luego hablaría, por ejemplo, de la relación que establece Vygotsky respecto a una intensa actividad cooperativa, colaborativa entre los alumnos, alumnos profesor, etc. Y luego Brunner, que nos explica lo que es aprender a aprender, que está desarrollando así la autonomía del niño. Y aquí también tenéis que explicar cómo desarrolláis el esquema corporal y la lateralidad en el niño. Además, como también explicáis en este tema, cálculo de áreas y volúmenes, pues explicar un poquito cómo lo hacéis paso a paso. Y luego también explicaría para trabajar con los ideales de Piaget. Podemos desarrollar conceptos como arriba-abajo, delante-detrás, derecha-izquierda, etc. Y luego yo aquí ya pasaría a explicar algo en la conclusión de cómo es el aprendizaje de la geometría. Que es un aprendizaje esencial para nuestros alumnos. Que las matemáticas tienen un carácter práctico hoy en día, etc. Y luego aquí también podéis introducir cómo aplicaríais de manera significativa las actividades y los aprendizajes que tiene el niño, aplicándolo a su vida cotidiana. Y luego finalmente dejar una frase ahí con la que deslumbréis al tribunal y diga, este tema es un tema de 9, de 10, porque es que lo ha abordado. Yo además de la parte de la conclusión, sabéis que siempre os recomiendo que hagáis una última parte que es la parte de bibliografía y webografía. Pues aquí tendréis una serie de libros generales que os vais a tener que ir creando para que podáis usar en todos los temas. Y luego yo me escribiría una serie de libros específicos. Además también ya sabéis que utilicéis diferentes páginas web a la hora de trabajar en el aula. Pues yo me iría haciendo un recopilatorio de todas esas webs y pondría alguna. Muchos de vosotros y vosotras me habéis preguntado por mis redes sociales si podéis meter la bibliografía y la biografía a lo largo del tema o un apartado, un nuevo epígrafe o algo así. A ver, yo soy partidaria que todo lo que podéis poner a lo largo del tema lo pongáis, pero además también soy partidaria de poner un epígrafe aparte en el que hagáis un pequeño resumen o lo que vosotros y vosotras queráis. Pero sí que es importante que quede claro. Bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Agradeceos que os hayáis quedado hasta el final. Y como te he comentado al principio del vídeo, si consideras que este vídeo es interesante y te ha gustado, por favor dale a me gusta y sobre todo, pues compártelo con otros compañeros y compañeras que les pueda llegar a interesar para ayudarme a seguir creando contenido en este canal de YouTube. Si tienes alguna duda o me quieres comentar algo, escríbelo en comentarios. Además, en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a mi página web, mis redes sociales, para que puedas estar informado e informada de absolutamente todo. Muchísimas gracias por pertenecer a mi aventura tecnológica y nos vemos en el próximo vídeo. Bye!